¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel y esta vez vamos a hacer un postre para celebrar nuestras fiestas patrias y es una rica gelatina tricolor. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes que vamos a necesitar va a ser polvo para preparar gelatina de agua sabor fresa, necesitamos una también sabor limón también para preparar con agua, necesitamos una gelatina cristalina sabor piña, también esta se prepara con agua y necesitamos una de sabor leche condensada que esta es para preparar con leche, necesitamos tres tazas de leche, aquí tenemos la leche, una lata de leche condensada y opcional si tienen colorante vegetal rojo y verde lo ocuparíamos, si no tienen no hay problema, está bien así. Ahora vamos a prepararlas. También vamos a necesitar de moldes o refractarios o recipientes donde ustedes puedan vaciar su, hacer su gelatina, prepararla. Yo aquí tengo estos tres refractarios que son de vidrio, ustedes pueden ocupar el que ustedes tengan en casa. Ya los tengo previamente engrasados y aquí vamos a vaciar las gelatinas para refrigerarlas. También vamos a necesitar un molde donde vamos a hacer la gelatina completa. Yo aquí tengo este, ustedes pueden ocupar también el que ustedes quieran, ya lo tengo también previamente engrasado. Vamos a preparar la gelatina de fresa primero. Tengo dos tazas de agua caliente aquí. Vamos a diluir bien. Es agua hirviendo y aquí le vamos a poner una tercera parte de la lata de leche condensada. Ok. La vamos a mover y le voy a poner unas gotitas del colorante. Y aquí mismo le voy a poner, le voy a agregar una taza de agua pero fría. Le ponemos la taza de agua fría. Le voy a poner otro poquito de leche condensada. Saben que mejor le voy a poner una taza de agua fría. Ahora sí, la voy a vaciar al refractario. Así. Y la vamos a dejar enfriar. Y vamos a preparar las demás. Ahora seguimos con la gelatina de limón. Estas gelatinas, este polvo para preparar gelatinas son para un litro de agua. Yo estoy ocupando solamente tres tazas de agua para que nos quede un poco más firme. La desbaratamos bien. Vemos que se deshaga bien. Le vamos a poner el agua fría y le vamos a poner la lechera. le vamos a poner la otra mitad de la lata. y le vamos a poner el colorante verde. le vamos a poner el colorante verde. le vamos a poner el colorante verde. Igual este lo vamos a llevar a refrigerar. Ahora ya tengo aquí dos tazas de leche caliente. Vamos a preparar la gelatina de sabor leche condensada. La revolvemos muy bien hasta que se disuelva bien. y le agregamos una taza más de leche fría. La vamos a vaciar aquí al refractario. y también la llevamos a refrigerar alrededor de tres o cuatro horas. Ya tenemos las gelatinas aquí cuajadas. Las dejé toda la noche y ya están listas. Ahorita lo que vamos a hacer es que las vamos a partir en cubitos pequeños. Lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tengo una taza de agua muy caliente. Vamos a vaciar la gelatina cristalina aquí. Y la vamos a deshacer. Solo en una taza de agua caliente. Ahora aquí le vamos a poner una taza de agua fría. Y le vamos a poner la segunda taza de agua fría. Aquí va la otra taza de agua fría. Lo mezclamos. Y la vamos a dejar a que enfríe a temperatura ambiente. para que no se nos deshagan nuestros cubitos de gelatina de color. Miren, así es como voy a cortar los cubitos. Así que queden de ese tamañito. Así chiquitos, que no quedan muy grandes. Y así vamos a cortar las tres gelatinas. Ya tenemos aquí nuestras gelatinas partidas en cubitos. Ahora sí, ya vamos a armar nuestra gelatina. Ahora sí vamos a vaciar nuestra gelatina. Yo voy a poner primero la verde. La vamos acomodando. La vamos acomodando. De modo que quede un poquito parejita. Y ahí le vamos a vaciar un poco de nuestra gelatina cristalizada. y vamos acomodando. Y vamos acomodando. Ahora le vamos a poner la blanca. Ahora le vamos a poner la blanca. Igual le vamos acomodando. Igual le vamos acomodando. toda. La verde no se la puse toda. La verde no se la puse toda. Y le vamos a poner otro poco de la gelatina cristalizada. Ahora sí, vamos a poner la roja. Esta creo que también la vamos a tener que poner toda. Depende mucho del tamaño de su molde que tengan. La capacidad que tenga su molde. Se van acomodando. Y ahora sí le vamos a poner la demás gelatina. gelatina cristalizada. Nada más le aplastan un poquito. Le dan unos golpecitos como para sacar el aire. Y así ya la llevamos al refrigerador para que se cuaje. Y así ya la llevamos al refrigerador para que se cuaje. De preferencia toda la noche. Si no unas tres o cuatro horas. Y ya les muestro cómo quedó. Ya tenemos aquí nuestra gelatina. La dejé toda la noche cuajando. Ya está bien cuajada. Ya está bien cuajada. Entonces ahora la vamos a desmoldar. Tengo las manos muy limpias. Y la vamos a ir despegando de aquí de las orillitas. Miren. Nada más le vamos a hacer así. Solita se despega. Miren. ¿Me vieron? Ahí solita se despega. Ok. Aquí tengo este platón. Ya lo tengo húmedo. Para que si no la gelatina no queda en su lugar. Se pueda resbalar. Entonces aquí la vamos a desmoldar. Yo la voy a desmoldar aquí. A ver si ya quedó. Le voy a quitar esta tapita que tiene. Y creo que ya. Ya se bajó solita. Y miren. Así es como nos quedó. Vean cómo se ven los colores. Se ven muy bien. Ahora sí. Vamos. A partirla. Así es como nos quedó esta riquísima gelatina. Prepárenla para sus fiestas. Ahora que es. Septiembre. Adórnenla bonito. Y compártela con su familia. Vamos a probarla. Ahora sí vamos a probar nuestra gelatina. Si no se han suscrito a mi canal. Por favor suscríbanse. Es gratis. Regálenme un like. Comenten. Toquen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. De cuando subimos un video nuevo. Me ayudarían mucho con eso. Ahora sí. Vamos a probar. A ver qué tal. Vamos a probar. Si se la preparan a su niño les va a encantar, esta muy rica, la gelatita blanca la pueden hacer también sabor coco o el sabor que a ustedes les guste, los espero en un nuevo vídeo y nos vemos para la próxima, adiós.